Y presten mucha atención porque un taxista fue agredido esta madrugada en el norte de Guayaquil. La policía detuvo al supuesto atacante. Veamos. Por disputarse una carrera, dos conductores se fueron a los puños en la terminal terrestre de Guayaquil. Se trata de un conductor de un vehículo informal y un taxista amarillo. Este último llevó la peor parte durante la riña. Estoy con pasajeros, entonces no puedo yo también qué hacer porque yo respeto al pasajero. El man me acerca a mi carro, ese baja, a lo que estaba ventana abierto, y creo que una sola me da con un fierro, una bojía, cosa que me pierde, o sea que con candela me quedó soñado. Los golpes le provocaron el desprendimiento de varios dientes al conductor del vehículo amarillo. Mientras que el agresor fue retenido por guardias de seguridad y entregado a la policía. Me saca todos los dientes, pero yo, yo, mi diente, ¿cuándo va a recuperarme? Ya, ya, claro que me voy a una dentista, pues, un porcelana, tengo, creo, pero mi diente original, ¿cuándo? Pues, tengo que segurarme, soy padre de familia, pues, no, no soy un perro para que me encierre el carro, por ahí que me ve solito, para que me mate. Tras el respectivo reconocimiento médico, a la víctima le concedieron 30 días de incapacidad. El detenido permanece a órdenes de la Fiscalía. Informó Jorge Salazar.